Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación As de Copas y Cuatro de Bastos en el Tarot. Estas dos cartas representan emociones y celebraciones, y nos brindarán una visión más clara de lo que nos depara el futuro. El As de Copas es una carta que representa amor, emociones y nuevas oportunidades en el plano emocional. Esta carta está llena de energía positiva, simbolizando el inicio de una etapa romántica. La conexión con el ser interior y la apertura a nuevas experiencias emocionales. El Cuatro de Bastos representa celebración, reunión y estabilidad en el plano material. Esta carta nos habla de celebraciones, eventos felices y momentos de alegría con nuestros seres queridos. También nos indica un periodo de estabilidad y seguridad en el ámbito laboral y financiero. Cuando combinamos el As de Copas y el Cuatro de Bastos, vemos una combinación poderosa de amor y celebración. En el aspecto amoroso, estas cartas nos indican que estamos en un momento de conexión profunda con nuestra pareja, lleno de alegría y felicidad. En el ámbito profesional, esta combinación nos habla de logros y éxitos, así como de un ambiente laboral armonioso y positivo. En resumen, la combinación de las de Copas y el Cuatro de Bastos nos habla de amor, celebración y estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Nos invita a disfrutar de los momentos felices, a conectarnos con nuestras emociones y a buscar la armonía en nuestros entornos laborales y personales. Gracias por mirar.